Nos vamos a darle carajo Si se nos hace ¿no? De que sean novios se casen la verga Solo una Parece una simulacion Oye estamos en un fin del mundo Gracias, gracias Me encanta Dijiste que no me ibas a grabar así fea Que íbamos a grabar hasta allá Que ella estuviera guapa Pero para mi no te ves fea Mi princesita Mi príncipe y mi princesa Yo me creo el de Challengers Desde que esa película anda bien Desde que Mary no la ha visto anda super celosa y envidiosa ¿A dónde vamos? En este vlog voy a hacer una Almond Mom Lo cual significa que nos vamos a cuidar Vamos a hacer ejercicio Tenis, bici Almond Mom Pero eso empieza mañana Hola chicos Estamos a punto de ingerir una hamburguesa como de 1500 calorías Sí, hoy me valió verga Mary, ¿dónde es tu playera? Está increíble 2000 es trash Trash M.A.Q. Trash forever Güey, fíjense que yo cero soy de hamburguesas Pero las de aquí Las únicas que me gustan literal Fíjense que nunca en mi vida he comido una hamburguesa de doble carne Se me hace como ya una cosa muy extrema Como ya muy de capitalismo Estoy a punto de hacerlo con mis amigos Mis amigos la pidieron así Y pues a veces yo sí me siento como Left out, ¿sabes? Y dije como, give me the same Eso es cuando no sabes hablar bien inglés De que, I have the same Mary como no habla tanto inglés Ay bebé Mary, the same Güey, vean cuántas papas nos dieron Pero no entiendo por qué las metan arriba Y tengo que meter mi mano Y llenarme de grasa de papas, ¿sabes güey? Sí güey Nunca tan feliz güey, neta Vean, se preguntarán que hacemos en Woodlands Vinimos porque el miércoles vamos a ir a ver a Bad Bunny Es un nuevo tour de... ¿cómo se llama? Most Wanted Tour El álbum que todos odiaron pero nosotros amamos ese Creo que eso lo voy a dejar para otro vlog Este vlog va a ser más como de nuestros días en Woodlands Porque llegamos varios días antes Y yo, ¿y qué? Vamos a pasar grandioso Sí, estamos muy emocionados porque no tenemos en sí nada que hacer estos días Así que solo vamos a disfrutar como America, ¿sabes? Vamos a ser gringos, vamos a gentrificar la zona Tiendas, Target, ya sabes lo que haces cuando no tienes nada que estén en Estados Unidos Y mi orgía Vamos a ver una movie y a dormir Miren qué lindo Aire, sin contaminar Oigan, por si no entendieron el concepto del vlog Porque siento que no les expliqué bien ¿Qué? Nada, no estoy viendo No me vean Almond significa avena, no almendra Almen Entonces como este concepto de las mamás que te hacen comer leche de avena Estamos en Woodlands que es como un lugar bosquecito Ay, cuando me voy a atropellar Vean esto, vean qué lindo es ¿A poco no es como el epitome de almond moms? Por eso ya traemos nuestra ropa de ejercicio Y pues simplemente vamos a vivir el sueño de ser una Solo una Una almond mom Solo una chica Leche de avena Desayunables Pilates girls Acai bowls Pilates Bicis Mi esposo Vamos a comprar Vean lo hermoso que está Este es super Este jugo lo es todo Para mi el blue Si alguna vez están en Estados Unidos El blue machine naked Pero de este color solamente Es el único que he probado Wow Por lo que venía chicos Esta es la mejor leche del mundo wey La chobani Wey no mames aquí 5$ En México te la meten Uff no wey de verdad Esta pero ¿cuándo? También o sea Jorge es el que No hay que llevar tanto No hay que llevar tanto Y ala wey se atasca cabrón Se atasca de todo lo que queremos comprar Y yo pues llegamos muy lleno el coche ya Vainilla Sweet cream Compramos uno de estos y ya Lo encontré Cold brew Y ahora Juan quiere hacer un content Esto se ve rico pero ustedes saben que no Así que llegamos al área fit Al área sin sellos Ah aquí no hay sellos Pues ni modo hay que confiar En el marketing Si es azul es light para mi Mira Wey encontré esta joya Son puros malvaviscos de Lucky Charms O sea lo vamos a ver para el video de Joran Pascar Quiero... Me voy esperando que la descubran un casatalentos En el super Wey estas cosas son Una de mis cosas Me estas diciendo que hay una peanut butter de Peter Pan Se lo dejaron que me la llevo Miren esto, las colgamos aquí en la camioneta La más almond mom Me encanta Se me obligaron a ir a dejar el carrito ¿Dónde está? Wey neta ponemos una canción de Ariana y ve como le hace el Dirty Job esta camioneta Vean la foto que sale wey Ay no, no me encanta Hacimos nuestros cafés y vamos a ver nuestros videos de Youtube Y también es un gran día porque Emma Charmer han decidido subir un video de Youtube de una hora de Fashion Week wey Best day ever Pobres de ustedes chicos Blog de Mary, Blog de Jorge, Blog de Gogo, Blog de Emma Happy Saturday you bitches Digo son de ¿De qué me hablas? Blog de una hora te amo Emma ¿Una hora? Por ti No wey jamás me lo echaría Ay no mames, yo lo voy a ver como 5 veces seguro Ay andamos de cochino Neta vimos Youtube como 2 horas wey Wey más Bebito se volvió a meter a la cama ya Mi amor No, no, no Ya vamos a la bici Estoy bien a gusto de chava De chava Mary ya wey Todos son los weyones menos yo Estoy editando wey Vamos ya a la bici Dejeme editar tu video, déjeme editar el mío Vamos a la bici ¿Nos bañamos? Juntes Ay que rico la camita Ya los más bañaditos No saben como sudamos en la bici Siempre Mary tarde Mary tarde Mary tarde como siempre Y la verdad estamos en una vibe muy de Set Outfit School ¿Sabes? De que pancitos Muy cozy vibes Muy Among Mom Y yo no se cuantas veces ya dije Among Mom en este vlog pero Y ahorita vamos a ir a buscar un restaurante para ir a comer porque Tampoco es como el plan cocinar Ay pero no saben que estoy en tanta paz Como que es demasiada paz, no hay tráfico, no hay ni siquiera gente wey Osea parece una simulación esto Wey estamos en un fin del mundo Si parece la gente al fin del mundo pero en a nice wey Sabes de que Mira pero increíble Vean la perfección no ves ni una basurita Woodlands es lo más hermoso wey Está lloviendo muy mal, vamos a tener que correr ok chicos Al restaurante Pero ahorita paro eh No, solo es de No, solo es de Solo es de No, solo es de Oigan andamos en TJ Maxx ¿Cierto? Si Vinimos de que a Target, de Arroz, de esas tienditas sabes donde no quieres comprar nada pero a la vez todo Miren lo que encontré Un bastón Me lo llevo baby Pues si, es tu sueño Es mi sueño No será que estaré manifestando algo malo si me llevo un bastón Si Y nunca voy a entender el mame de estas cosas Alguien explíqueme please Osea si tengo y me gustan pero porque la gente se forma en tiendas Se acampan Acampan más bien Miren lo que encontré Me lo llevo Esto es gigante y si es, ya lo abrí y es de que literal lo mismo pero esta, osea wey A donde verga voy a llevar esta cosita Wey, María se tarda tanto que Juan ya tuvo que encontrar este spotcito Entre las camas de perro Baby Vamos a hacer un pequeño haul de todo lo que compré Calcetas Este es scrub Para Deli Esto es como para aquí Pads Wey, me costaron 3 dólares y vienen 18 Osea, no mames ¿Para el ten? ¿Para las calcetas? Yo quería Si Este es para guardar la cebolla porque ya soy un señor grande Y nuestro refri se apesta por la cebolla Wey, esto fue lo más cool que compré Miren, esto es para hacer hielos de gatitos Que quiero hacer mañana un café con estos hielos de gatitos Y estos también son hielos de gatitos pero minis Miren Wow, esta fue mi compra favorita ¿Nos podemos poner de estos en la noche? Si, podemos Yo siempre que me pagues los que uses Estos calzones son para Gogo Porque somos buenos amigos De nuevo compra de señor pinzas para la cocina Otro de té Estas son estrellitas para los granos, ya saben Este es como el de la cebolla pero para el aguacate Y por último tenemos a estos que son como para los puntos negros de la nariz Miren a estos tontos grabando su tiktok Este es mi clima favorito, vean Que belleza Nublado Aesthetic D ¿Cuándo sabe tu canción Juan? El 7 de mayo El 7 de mayo sale la canción de Juanito ¿Y aquí? Estamos haciendo las casabillas aquí para los niños Como ustedes sabrán, a ellos les encanta atribuirme que soy un inútil Hoy comprobamos que no De hecho acabamos de ver las elecciones y por eso traigo este tonito de voz Las elecciones Estas estampando mi vlog, wey El debate presidencial Tenemos el futuro de México, mi amor ¿Quién puede? La que no puede soportar Mi mamá nos contó el otro día que ella siempre tenía la esperanza de que Mary y yo como que nos íbamos a casar, no? Y cuando María salió del closet La mamá de María le marcó a mamá como de que, wey, pues creo que ya no se nos hizo Resulta que María es lesbiana Ya saben, ¿no? Pero como que quedó la espinita como... como que tenían la esperanza más bien Tenían la esperanza de que... Porque todavía no salía del closet Ajá, entonces decían como, wey, no, chance María se le pasa a esta época Ser gay son etapas, ya saben Y dijeron, wey, chance después Si se nos hace, ¿no? De que sean novios, se casen, la verga Y pues ya cuando... Cuando resultó que yo salí del closet Nos contó mi mamá que le marcó a mamá y le dijo ¿Qué crees, amiguita? Ahora sí ya no se nos hizo, wey Qué risa que salimos los dos gays, ¿no? Qué risa, wey O sea, por algo éramos tan amigos de chiquitos, wey Y todo el mundo decía de que, wey, se van a enamorar De que van a ver en prepa Y yo decía como, wey, cero De que me gusta la novia de Jorge Literal Y ya, o sea... Y ya Sí, pues sí, wey, pues salimos gays Bueno, no tanto, eh A la mitad Yo a la mitad Por si hay ahí un hermano de alguien por ahí que me quiera... Sí, Mary anda como que... Echar la mano Luchando entre espectros patronos No. Ya suáticas Miren, allá van estos putos. Yo no sé por qué soy más veloz que estos dos chicos y yo vengo en patines, tan solo es un chico del bosque. ¿Hacen nada? Sí. Por aquí Jorge no puede evitar seguir las reglas en Estados Unidos, ya sé, le dije que nos vamos por la calle y él optó por la banqueta. Aquí no me tengo que estresar porque me maten, me ponen las... Miren a Jorge, se quiere sentir pro. Eso baby. A ver dale así y te pico el culo. ¡Ey! 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 ¡Déjate esto! ¡Dale! 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 ¡Dale más rápido bebé! ¡Dale! ¡No mames! ¡Me está pesiguando! No, no, no. Dale. No, fue buena. Vamos a darle, carajo. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. ¿Estás listo para esto? Vamos a ir a la alberquita porque ya no soportamos, pero me encantó, hace años no jugaba. Creo que es mi pasión. Gente, ya hicimos bici hoy. Jugamos tenis como dos horas, estoy subiendo un vergo. Y todavía nos falta ir al gym, nos inscribimos a un gym. O sea, estamos en Almond Moms a todo lo que da. Ya decidí que quiero que mis hijas, porque tendré mujeres, crezcan aquí. Vean de que esos niñitos están, de que, tomando sus clases, un lunes, el aire libre. Son menos propensos a caer en la drogadicción. Un ligero cambio y a la piscina. Uff, vean esto, wey, amamos el chipotle, por más que los mexas lo odien, que es malísimo, wey. Es cabrón. Este es la mierda. Es la mierda. Estamos en Target. Mary sospecho que como ayer, wey, ayer se tardó en TJ Maxx como una hora y media y por eso no pudimos venir a Target, así que aquí estamos hoy. Pero siento que hoy se va a tardar todavía más. Miren, les quiero enseñar mi outfit de hoy. En estos George, bolito. Bolito. Eh. Ahorita les enseño que me compro, pero la verdad es que no tenemos tanto espacio en la maleta Juan y yo, así que no nos podemos llevar casi nada. Juan quería ser un bebé a huevo y le dije, te llevo en el carrito. No, tardan mucho. Tardan mucho. ¿Cómo que tardan mucho? En ver el puto Target. Sí, entonces tuvimos que subir a Juan aquí a este carrito porque es un huevoncito y si no nos íbamos a tener que ir. Jorge se compró estas gomitas para el olor vaginal. No es cierto. Ni siquiera tengo vagina. Me compré este vinil de Tyler que lo quería desde hace rato porque está super cool. Sí me gusta este álbum, pero también me gusta la portada. También por eso lo quería porque para donar mi nuevo cuarto. Más que vacaciones parece como un bootcamp. Pero estoy aquí para ello, ¿sabes? Miren, esta es la que thrifté en el vlog pasado. Váyanlo a ver si no lo han visto. Bueno chicos, es tal que hay un guapo y yo así, yo así. Te ves bien, Mary. Tengo que arreglarlo en el vlog. O sea, ahorita pasé a alguien guapo y le hice. Pero imagínate, o sea. Vamos a conseguirle novio a Mary aquí, para que saque su green card ya. Creo que somos los últimos, ven esto. Solo está Juan, Mary. Bueno, hay un señor, la verdad. Pero no es parte de nuestro squad. Él está excluido del squad, no lo queremos. Miren, ahora vinimos a jugar tenis de mentiras. Con el outfit de calor. Sí, porque... Porque quiero un reloj. Los 10 creators. Vamos a ir a Lululemon porque... Uy, a ti te gusta mucho esa marca de Mujer. No, porque siento que es lo más Amo Mom existe. Por cierto, en esta plaza nos hemos encontrado mucho Amo Mom. Amo mucho Amo Mom en su camionetón, trocatrón, tracatrán. Y me está dando mucho como, wey. De que llegan en su vestidito, su bolsita Hermes, la Birkin, la chanclita Hermes. Y uno se siente como un pendejo. Ya ni hay pila. Me pedí un acai. Usted no sabe lo que estoy viviendo con estos dos de un huevo. Yo soy una chica, yo solo soy una linda chica que no hace problemas. Solamente brillo, hablo good vibes forever. Yo soy la sombra de la oscuridad. Wow. No sé por qué estamos yendo otra vez al gimnasio. No, sí sé. Lo pagamos por una semana. Llego un día y mañana tenemos el concierto de Bad Bunny. No, sí sé. Me salió un granote. ¿Me pondré una estrellita? ¿Qué? Juan, voy a agarrarte una estrellita. No te la pongas, me vas a ir a sudar al gimnasio. ¿No? No. No. Que no me la pongas. ¡Carajo! ¿Qué compré hoy? ¿Qué compré cosas? Decido enseñar. Nos vamos, Jorge. Fuimos al Urban Outfitters. ¿Pero qué compré? ¿Te acuerdas? Baby. Sexto. Ah, yo me compré una gorra, pero esto ya será para el vlog de Bad Bunny. Se los enseñaré mañana con mi outfit de Bad Bunny. Y creo que sí voy a hacer dos vlogs, no sé. No lo sé. Vamos al gim de nuevo, chicos. Juan trae su peinado como de drogadicto de playa de Sayulita. Parece que consumes. Here we go, motherfucking again. No tengo ni idea cómo hemos andado diario en bici. Nuestro culo, wey. No, traemos un dolor de culo. Tengo unos moretes yo. Como además yo no tengo culo, son huesos. Sí, yo todavía sí tengo un poquito. No, no. Y Juan también tiene culo, pero yo tengo un lindo culito. Pero ya me duele mucho el culo, wey. De que mucho, mucho, mucho. Miren, veníamos en la bici y encontramos venaditos muchos. Nos están viendo. Mira, bebés. Oigan, estoy grabando, putos. A ver que dejen de criticar. Malditas víboras asquerosas. Vamos a hacernos un cerealito ya para finalizar. Bueno, saben, íbamos de regreso de la bici. Bueno, sí saben, se los grabé. Cállense, putos. Hey. Había unos bambis. Se nos quedaban viendo bien lindos, wey. Neta, estuvo súper mágico. Siento que fue algo mágico. Porque justo nos íbamos a ir por el camino donde diario nos damos. Y Juan dijo, vámonos por acá. Y nos fuimos por ahí. Justo estaban ahí. Me encantó. Amo a los bambis. Ah, pues ya veis como el... No, no es el último día, la verdad. Pero mañana es Bad Bunny. Wow. Estoy tan cansado, chicos.